Lo que llevo puesto es colección Primavera-Verano de ETA. Puede visitarla en las tradicionales esquinas de Junín y Catamarca. El cuidado de mi cabello, como siempre, es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Heritage, que en este mes de octubre, mes dedicado a las mamás, tiene dos promociones muy especiales, alisados en todos los largos de cabello a 400 pesos, y quien opte por la promoción de corte y color, le regalan el peinado. Ya, ya se viene la reflexión del padre Rolando. Muy buen provecho, señora, señorita. Digo señora, señorita, porque hoy el tema a lo mejor le toca muy de cerca, ¿no? El día de la madre. El día de la madre soltera o el día de la madre casada. ¿Cómo? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Pero se usa, se usa. ¿Qué es la lujuria? ¿Cómo le podría explicar usted a su hijo qué es la lujuria? Por ejemplo, viene una persona a confesarse, y yo le digo, muy bien, ¿usted es lujuriosa o lujurioso? ¡Epa! me va a decir. ¡Epa! ¿Qué quiere decir eso? Lujuria es cualquier pasión, pero desordenada, que uno encuentra en sí mismo. Es más, lujuria suele ser definida como un deseo sexual desordenado e incontrolable. Usted no puede controlar su lujuria. Se la hace cuesta arriba. Sin embargo, en nuestra tarea semanal de ir más allá de las definiciones clásicas, podemos asumir el compromiso de reflexionar sobre una mirada más allá de todo lo sexual. El amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Es decir, no solo somos seres con deseos de sexo, corremos el riesgo de ser lujuriosos en todo aquello que sobrepasa los límites de lo necesario y lo ser doble. En todo caso, en el comer también podemos ser lujuriosos. En el respirar podemos ser lujuriosos. En el tomar agua podemos ser lujuriosos. Bebemos, 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 bebemos. Tampoco pequeños de disfrutar, menos por temor a pecar de los lujuriosos. Todo su tiempo y debidamente, lo dijo Juan Domingo. Todo es en su justa medida. Desafío más sencillo, no lo sé. Como dijimos, la lujuria invita durante la moralidad, la pública y la privada. Elecciones responsables como en todo. Todos somos responsables, dijo Chacrula, de la lujuria pública y privada. Como hoy estoy medio enfermito, vamos a dejar acá nomás. Buenas noches, buenos días, hasta mañana. Buenas noches, ¿verdad? Buenas noches, ¿verdad? Buenas noches, ¿verdad?